¡Hola, hola! Yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Beyoncé está haciendo que todo ARMY enloquezca, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos esta es la razón por la que los fans de Jungkook están tan felices con Beyoncé. Así como lo escuchas. Mira nada más, dos grandes estrellas de la música se están uniendo en este momento y aunque no es de la forma que nos hubiera gustado porque ¿te imaginas unir estas increíbles voces Jungkook y Beyoncé juntos? Bueno, esto desafortunadamente hasta el momento no va a suceder. Lo que sí pasó fue que Beyoncé compartió su anuario de la temporada de Virgo en su sitio web y dejó a todos los fanáticos de BTS gritando y bailando de alegría. El motivo bastante sencillo. Incluyó a nuestro Magnet de Oro en la publicación. Así es, Jungkook está presente. Recordemos que Kookie celebra su cumpleaños el primero de septiembre. Motivo por el cual aparece en este almanaque al lado de otros grandes artistas como por ejemplo Nick Jonas o el Príncipe Harry los cuales curiosamente también son Virgo. Este pequeño detalle tan solo hizo enloquecer al ARMY quienes empezaron a preguntar ¿qué tanto conocería Beyoncé de Jungkook o de todo BTS? ¿Y si acaso esto podría abrir la oportunidad a que en algún momento trabajaran juntos? Hasta el momento todo lo anterior tan solo son especulaciones. Lo que sí es una realidad es que definitivamente el anuario de la temporada de Virgo de Beyoncé va a contener a este increíble y súper talentosísimo joven como pudimos ser testigos en su sitio web donde a través de una cuadrícula con fotos en blanco y negro podemos apreciar algunas de las celebridades que aparecerán en la edición de este año. La colección presenta fotografías de la infancia de varias celebridades importantes que celebran precisamente su fecha de nacimiento en la temporada de Virgo. La linda foto de Jungkook se puede ver justo al lado de Jada Pickensmith y de Jennifer Hudson. El anuario también menciona algunas cualidades claves que debe tener un Virgo y que los fanáticos ciertamente han reconocido en cada una de sus celebridades incluidas la propia Beyoncé quien comparte el mismo signo zodiacal. Los rasgos mencionados incluyen a una persona trabajadora, creativa, confiable, paciente y bueno, definitivamente todo eso y muchísimo más es nuestro cookie. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que existe la posibilidad de que Beyoncé y BTS pudieran encontrarse en un futuro no muy lejano? Bueno, sobre todo enterándonos de que Beyoncé era gran fan de My Time de Jungkook. La verdad es que nada nos parece imposible. Ahora sí. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.